Desde Agua Santa Fecina se estimaron que la bajante del río Paraná no afectará el suministro de agua potable en la provincia. La empresa sostuvo que no se verá afectado el servicio debido a las acciones llevadas a cabo para garantizar la captación de agua. Sin embargo, solicitaron a los municipios y a la población en general hacer un uso responsable del recurso. Lo que pedimos nosotros es un uso responsable y solidario del servicio, es decir, todo uso secundario que no sea esencial, lavado de veredas, regado de jardines, lavado de autos, evitarlo. Y después ya dentro del hogar reducir a lo más importante el uso, es decir, si yo tengo que lavar los platos, obviamente lo hago todos los días. No hacerlo con el agua corriendo todo el tiempo, el baño, no estar 15 minutos en la ducha, sino con 5 minutos es suficiente. Si nosotros estas conductas, que son bastante sencillas y no alteran la calidad de vida, la multiplicamos por los 350.000 hogares que tenemos en Rosario con agua potable, sin duda vamos a lograr un uso más racional y un servicio más sostenible.